Bueno, nuestro pasajero VIP, Rogelio Arana, nos va a platicar de este primer destino. ¿Cuál es, Roger? El primero se encuentra entre los 10 del top 10 del 2023, de acuerdo a las estadísticas de reservaciones turísticas, y es Puebla, la ciudad de Puebla, que está dentro de los 10 estados más visitados de México por su diversidad de pueblos mágicos y su diversidad cultural. Wow, está increíble. Increíble, ya que aún conserva varias raíces indígenas habitando en el interior del estado. Ok, sí. Puebla es un estado con mucha riqueza gastronómica. Yo me atrevería a decir que con Oaxaca son quizás de los destinos que comen más rico y tienen muchísima variedad. El mole poblano, dímelo. La Catedral de Puebla es divina. Puebla de Los Ángeles, ¿sabes por qué dicen Puebla de Los Ángeles? Porque dicen, aseguran que en esa época las campanas de la Catedral eran muy pesadas. Entonces dicen que los que subieron, que para subir las campanas a la Catedral tuvieron que haber sido ángeles porque no encuentran como otra forma de cómo pusieron las campanas en la Catedral. De un día para otro. De un día para otro. Por eso se llama Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles. Así es, es una curiosidad. También tiene la primera biblioteca pública de América. Se llama la Biblioteca Palafoxiana, donde estuvimos con JP hace unos años. Super linda. Espectacular. Tienen manuscritos y textos desde 1646 y muchísimo antes y es catalogada Memoria del Mundo por la UNESCO. Es una joya cultural. Los Lemures. Y ellos son un animal tradicional de Madagascar, de la isla. Por eso es que están en la película animada de Madagascar. Pero los Lemures de Madagascar son muy salvajes. Entonces no puedes tener como tanto contacto con ellos. Aquí ellos se te suben, ves cómo toman el sol. Mejor dicho, es espectacular. Son súper tiernos y pueden hacer eso también en Puebla. Pueden también conocer las zonas arqueológicas de Cholula. Pueden conocer también el pueblito mágico Atlisco, que es hermoso, que tiene variedad. Tiene un lugar con mayor número de sabores de nieves que existe en México. Sabores de chile en hogada, de zempasúchil, de todo tipo de sabores que se les viene en la cabeza. Allá pueden saborearlo y disfrutar el paladar allá en Atlisco. Mi querido Roger, ¿cuál sigue en este ranking? El segundo sería Orizaba, Veracruz. Es considerado uno de los pueblos mágicos más bonitos del país, con gran diversidad de museos y parques recreativos. Así es. Imperdible para los niños vintage como nosotros. El Museo Francisco Gabilondo Soler Cricri, que se encuentra en Orizaba, Veracruz. Ese es imperdible visitarlo. Anotado, señores, que los pasajeros que nos están escuchando acá en Zona Travel, el Museo de Cricri. Así es. Y yo creo que las generaciones de ahorita ya... Los niños de hoy ya no lo conocen. El Pico de Orizaba, que es una maravilla natural que está preciosísima, en realidad está entre Puebla y Veracruz. Es algo curioso, es el volcán más alto del país, tiene 5.640 metros sobre el nivel del mar y abarca tres municipios de Puebla y dos de Veracruz. Sí. Así que el Pico de Orizaba, pues no es tan de Orizaba, ¿no? Se comparten entre Veracruz y Puebla. Se comparten entre Veracruz y Puebla. Veracruz, Puebla, es algo padrísimo y la verdad es que es una maravilla natural que tenemos que ver y contemplar. Además de lo que dijiste, es un destino también muy cultural, con muchísimos museos y varios planes culturales para disfrutar. Como otro dato curioso, cuando viajas en avión a Veracruz, desde aquí, puedes ver el Pico de Orizaba, literal así, te asomas a la ventanilla y ves. Así es. Es como cuando estás en Japón y alcanzas a ver súper de cerca y muy claramente el Monte Fuji, que es uno de los volcanes-montes más importantes en el mundo y se ve preciosísimo desde el avión. Por eso siempre pidan la ventanilla para poder disfrutar. Bueno, a menos que sea un vuelo nocturno porque pues no, ni hay caso. Bueno, así pues hemos visto tormentas eléctricas desde la ventana del avión súper lindas. De lejos, claro, ¿verdad? Tercer destino, Pachuca-Hidalgo. Mi Roger, pláticanos de este destino y por qué está en este ranking de esos destinos que debes visitar en el 2023. Pues Pachuca-Hidalgo es famosa por poseer atractivos como su monumental reloj, que tiene más de 40 metros de altura. Wow. Así como su diversidad en paisajes boscosos y grutas, platos típicos como los michiotes y los pastes, que pues no te los ir y no consumirlos. ¿Los michiotes? Michiotes. Ok. Así es. ¿Y más o menos qué es? Es una especie de, como, se podría decir como una especie de tamal, pero no lleva masa. Ok. Está en una tela de maguey. Ok. En lugar de la hoja de maíz, que sería, lo haría un tamal. Y lleva un estofado de cerdo, una especie de mole. Ajá. Pero se cocen con, al vapor, y lleva una especie como de caldo, una sopa. Ok. Ah, y ese lo probamos, ¿sabes dónde? En Tolantongo. Ah, en Tolantongo. En Hidalgo, sí. Porque también es del costado. Así es. Y dijiste, ese y otro plato que nombraste, ¿cuál fue? Los pastes. ¿Y ese qué es? Los pastes son como una empanada. Ok. De guisos salados, pueden ser diferentes guisados. Y es una empanada literal, pero le llaman pastes. Wow. Y ya que estabas hablando del reloj monumental de Pachuca, tiene ocho campanas que suenan en do mayor y aseguran que es, o sea, tiene esa misma característica que el Big Ben de Londres. Así es. Wow. Es algo increíble. Fue creado en 1910 para conmemorar el centenario de la independencia de la República Mexicana. Mexicana. O sea, no tienes que viajar hasta Londres para escuchar un reloj parecido. Así es, sí. De imponente como el Big Ben. Wow, padrísimo. Ahora vámonos con este último destino, Valladolid, en Yucatán. Platícanos, mi rollo, un poco de este destino y por qué tenemos que visitarlo en el 2023. Pues Valladolid es una ciudad llena de historias de tipo colonial, considerada también como la ciudad más antigua de México. Se dice que fue centro político y religioso en la época de la conquista española. Wow. Y también cuenta con cenotes, entonces, aparte de lo colonial. Está increíble. Sí, te... Refrescarte, nadar como en todo este lugar como místico, ¿no? O sea, lleno de la naturaleza, puedes entrar en contacto y sentirte como conectado con la naturaleza, está padrísimo. Y bueno, en Yucatán hay muchos lugares padrísimos como también las coloradas, ¿no? Sí, así es. O sea, es como un... Este lugar donde se hace la salinidad gracias a una bacteria, pero tú puedes ver distintos tonos de rosa. Color rosa como flamingo. Y de rojo junto con flamingos y todo, de verdad las fotos ahí salen espectaculares. Es espectacular, ya fuimos y somos testigos de que no necesitas ponerle filtro a la foto para que se vea rosadito padrísimo, o sea, como en casi ningún otro lugar. Porque sí he visto que hay otro lugar así en el mundo, pero no estoy seguro cómo es que se llama, pero sí vi otra fotografía en otro lugar. Pero, por ejemplo, es el único lugar en México y casi que en América Latina donde vas a poder encontrar esas tonalidades de color rosa. Ahí también, en Yucatán, además, playas vírgenes y muy poco conocidas para nadar y disfrutar y tener un día libre de playa. Yo no sabía que había dos valladolids en Yucatán, en la calzada de los frailes que antiguamente comunicaban la valladolid maya con la valladolid de los españoles. Quienes se reguardaban ahí para... cuando se sentían amenazados por los mayas. Como decías tú, fue una de las ciudades que empezó a colonizar aquí en México, entonces, bueno, según lo que nos habían contado, es que estas dos ciudades era como donde se establecieron los españoles y donde estaban los mayas, entonces era como lo más cerca, pero seguía siendo la misma ciudad, entonces... Y Ismal también es muy bonito, que está ahí cerquita también, es ese pueblito todo de amarillo, con una arquitectura súper bonita, se puede comer delicioso, tiene ruinas arqueológicas como un convento. Queremos recordarles a ustedes que participen para que sean los felices ganadores, nosotros los chiqueamos en todos los vuelos, respondiendo la pregunta, ¿qué lugar de México van a visitar este 2023? Decrétenlo con nosotros respondiendo a nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, repito, 33 18 80 76 41 y van a poder ganar nuestros premios increíbles, pases para Da Vinci en Plaza Patria, para Talent Land, también una botella térmica ideal para tus viajes. Entonces, aprovechando de este premio, Roger, platícanos de este premio que traes para nuestros pasajeros. Pues es una botella térmica, como bien lo dices, que es ideal para cuando viajas, mantenerte hidratado y pues conserva la temperatura, ya sea frío o caliente, que en la mayoría de las ocasiones debe ser frío, ¿no? Este, y pues la puedes utilizar no solamente en los viajes, en tu vida diaria, en el gimnasio, si sales a ejercitarte, está muy práctica ya que cuenta con su correa para que la cargues, mientras trotas, si es que vas a ejercitar. Ya escucharon, participen. Y también para los cinéfiles le tenemos la película, el preestreno de la película Los Campeones, el 11 de abril a las 8 de la noche en Forum Tlaque Paque. Mi querido Cizar, mira, ya tenemos algunos mensajitos. Dulce Daniela Sánchez nos dice, buena tarde, excelente programa, visitaré a Cámbaro, Guanajuato. Saludos. También nos dicen, hola, buenas tardes, como siempre el mejor programa de viajes en la radio, yo quiero ir al tren del Chepe de Chihuahua. ¡Wow! Y fuera de mi país, a Panamá. Concurso por el termo, gracias. Y nos dice María Cáceres, escuchándolos, lastimosamente no voy a ningún lugar de México este 2023. Pero en un futuro me gustaría una playa bien hermosa, Puerto Vallarta. Bueno, Puebla también, catalogada como una joya de la UNESCO, es interesante. Y Oaxaca, Oaxaca, te recomendamos María Cáceres, que vayas a Oaxaca, que tiene playas preciosas. Súper lindos. Y que visites también esas playas. Así que ya saben amigos, sigan participando, 33 18 80 76 41, que lugar de México vas a visitar en este 2023. Y mi querido Roger, vamos a ir a unas pequeñas turbulencias. Muy bien, agárrate fuerte, vamos a estar seguros, pero ya regresamos en más con Zona Trave. Muy bien. ¿Sabías qué? Bueno, ¿ustedes sabían que hay un lugar en el mundo específico que no existe la Semana Santa? ¿Cómo? No. Oficialmente, la semana clave del calendario de los cristianos quedó despojada del adjetivo santa hace más de 100 años en este lugar. En las leyes es la Semana del Turismo. Específicamente quiero platicarles que es de Uruguay. Es un país de Sudamérica que está muy cerca de Chile y Argentina. Este país se ha hecho de otros nombres también populares, o sea, lo llaman la Semana del Turismo, pero también se le reconoce como Semana Criolla y hasta Semana de la Cerveza, dependiendo de otros nombres y dependiendo del lugar en el que te encuentres. ¿Qué tal? Ya no... Mira, por lo menos son un poquito más neutrales. Ya no lo llaman Semana Santa y más bien lo llaman Semana del Turismo porque, bueno, dicen realmente, o sea, es la semana que aprovechan para irse de vacaciones y reactivar el turismo en Uruguay. ¿Qué tal? Ustedes sabían que Hawaiian Airlines es una de las aerolíneas más antiguas del mundo. Específicamente empezó a funcionar en 1929, pero esta aerolínea nunca ha sufrido ningún percance técnico ni accidente aéreo. ¡Wow! Además de ser una de las más antiguas Hawaiian Airlines, entonces. Pero ahora vámonos con el otro lado de la moneda. Ustedes sabían que la aerolínea más insegura del mundo, porque, de hecho, es la que más accidentes aéreos ha tenido, es esta aerolínea rusa que se llama Aeroflot. ¿Qué tal, eh? Es la aerolínea catalogada la más insegura del mundo. Así que ya saben para dónde vayan a elegir su destino, que sepan qué aerolíneas están funcionando. Yo he volado en Aeroflot y, bueno, nunca, gracias a Dios, estoy vivo para contarlo, sí, pero he tomado hasta vuelos largos una vez con Aeroflot de Nueva York a Moscú. Y, bueno, lo vi bien, pero desafortunadamente la aerolínea más insegura y con más accidentes aéreos. Pero viendo esta cara de la moneda en la aerolínea más segura, que no ha tenido ningún accidente, con la aerolínea más insegura, que es la que más récord tiene de accidentes, ¿ustedes sabían que la probabilidad de que un día cualquiera haya un accidente aéreo en cualquier lugar del mundo es de 1 entre 18? No. Esa es la probabilidad estadística. Sí, es muy baja. Para las personas que le tienen miedo a los aviones, que realmente es el medio de transporte, llevo a decir el medio de comunicación, el medio de transporte más seguro para viajar realmente, porque es más probable que un barco tenga una falla o que haya una tormenta en medio del mar, y pues, o sea, con olas inmensas que, o incluso también un tren que tenga un accidente, o en coche, esto, las imprudencias de tránsito a realmente que haya un accidente aéreo. Platícanos, Rollen, un poquito alguna curiosidad que tengas acá para nuestros pasajeros. Pues, una curiosidad, voy a decir una local, de aquí de Guadalajara. Ándale, ándale. Bueno, ¿sabían ustedes que Guadalajara esconde túneles secretos debajo de sus monumentos emblemáticos? ¡Wow! ¡Qué padre! Cuenta con múltiples pasadillos subterráneos que unen simbólicos de la ciudad. La Catedral de Guadalajara, por ejemplo, está conectada con el Hospicio Cabañas, que es patrimonio de la humanidad, a través de túneles subterráneos que funcionaron como escondite de la Guerra Cristera, que se llevó a cabo entre 1923 y 1926. Mira, mira, ese dato tan curioso. Y algo que, ya que estás platicando de Guadalajara, tuve hace poco la posibilidad de tomar un tour para conocer Guadalajara, pero desde una perspectiva de órbita completamente diferente, fue en medio de un avión, o sea, sobrevolamos Guadalajara. Está padrísima la experiencia y justo donde está la Catedral, desde el cielo, yo lo confirmé, o sea, se puede ver una cruz, se forma una cruz. Sí, de hecho. Entonces está padrísimo. Es la cruz de plazas. Así es, esa curiosidad, se ve una cruz justo cuando está la Catedral. Buenísimo, pero ahora vámonos un poco para informarnos del turismo en esta sección que se llama TouriNews. Trapulación Cabina, los invitamos a su sección TouriNews. Queridos travelers, y esta semana tenemos una noticia que, bueno, nos alegra a todos el corazón, sobre todo al mundo del turismo. Así es. Porque esta Semana Santa tiene el mejor periodo de reactivación económica después de la pandemia. Ya era justo y necesario, o sea, con la pandemia muchos, bueno, uno de los sectores que más se vio golpeado fue el turístico. Pues el más golpeado, yo creo. Exacto. Pues todo tiene que ver con los vuelos, los viajes, los buques y demás. Entonces tuvimos ahorita una reactivación económica buenísima después de la pandemia, y es que la Concanaco Servitur dijo un poco de los grandes beneficios que está teniendo el periodo vacacional de Semana Santa en México, y destinos como Cozumel y Los Arrecifes son de los que más alta demanda tienen en esta Semana Santa. Aproximadamente 54 mil personas han decidido este destino como su lugar de vacaciones en la temporada de Semana Santa. Puerto Escondido también tiene ocupación hotelera más del 71%, entonces pues hay como muy buena reactivación para los hoteles en Oaxaca. Puebla recibe más de 57 mil visitantes, sobre todo en zonas arqueológicas y museos como Cholula, Cantona y Yohualichán, que son tres zonas arqueológicas muy conocidas de Puebla. Y sobre todo que es muy bonito y súper cultural, o sea, Puebla además de ser como una ciudad muy pintoresca, tiene muchísima información para brindarte. La Talavera, que es como una artesanía... Una de las artesanías típicas de Puebla, y que también es de las que tiene la mejor gastronomía. Así es. Y puedes encontrar variedad de todo. Puebla sí es una ciudad fascinante, tiene la estrella de Puebla, que es como esta rueda Chicago, esta que gira, que se parece a la de Londres, como... La Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna. Pero tiene un récord Guinness. Un récord Guinness. Es la más grande rueda movible en el mundo. O sea, la pueden transportar. La habían puesto al inicio junto a la Catedral, ahora está junto a un centro comercial en Angelópolis, y la pueden estar moviendo. Entonces, de verdad, y desde arriba ves toda la ciudad. Angelópolis es la zona como más nice, la más fresa, como la más desarrollada, la más moderna de Puebla, y es como si dijéramos acá, Puerta de Hierro, como donde están andares. Andares. Y esas zonas. Exacto, es Angelópolis. Mi estimado Roger, ¿y tienes tú, este, qué has visitado de Puebla, de Oaxaca? ¿A dónde has ido? Platícanos. Mira, he ido a Hidalgo, a Baja California Sur, Los Cabos, Michoacán, aquí en Jalisco, es donde más me muevo, en sí, en lo local, y pues, principalmente las playas, yo amo la playa, amo Puerto Vallarta, y es a donde más, ok. En cuanto, dejemos a un lado de la playa, porque ya nos dijiste que, yo te pregunté cuál era el destino, que tenían que visitar, los pasajeros que nos están escuchando, de México Imperdible, dijiste Puerto Vallarta. Pero dejando a un lado, para las personas que les gusta más como la ciudad, o otro tipo de turismo que no sea la playa, ¿qué otro destino nos recomiendas, Roger? Michoacán, Michoacán tiene muchísimos pueblos mágicos, puedes viajar a la ciudad de Morelia. Ay, es hermosa. Para mí es como la Viena Europea, O la Viena, perdón, esto, mexicana. Es espectacular, tiene festivales muy importantes, tanto de cine como de música, muy buena gastronomía, todas sus calles son como si estuvieras, como en un cuento, colonial. Así es, es espectacular. Y tiene el primer teatro de cine, de una... De la cadena de cines más reconocida mexicana. El primer teatro que crearon en México, lo hicieron ahí, tiene una pequeña galería o museo, donde pueden disfrutar, como de toda la historia del cine mexicano. Está padrísimo, es una ciudad hermosísima, que también está muy popular Michoacán, en las fechas del Día de Muertos, o sea, es increíble. Todo lo que es Pátzcuaro, Janitzio, Siragüen, Siragüen, es un lago preciosísimo, para irse a una cabaña, desconectarse, disfrutar de un poquito de kayak, de diferentes actividades, y enamorarse de un paisaje romántico. ¿Tienes algún plan este fin de semana, estimado Roger? Este fin de semana, sí, en la madrugada de hoy salimos a playa, muy repetitivo, pero pues es playa. Es la temporada de playas, claro. Sí, salimos a Chacala, en Nayarit, es una playa semivirgen, no es muy conocida aún, y eso la mantiene muy bella. ¡Wow! ¡Qué rico! Porque en esta sección que viene, vamos a platicar un poquito de algunos recomendados, para hacer en la ciudad, este fin de semana. Vámonos con la siguiente sección. A nuestros pasajeros, con visa de viajero metropolitano, lo invitamos a pasar a su sección. Señores travelers y bueno, tenemos para visitar, ¿qué tenemos mi querido César? Una experiencia inmersiva de Da Vinci en Plaza Patria, van a poder ver obras icónicas como La Última Cena, La Monalisa y algunos prototipos o inventos de este famoso genio italiano. Encuéntralos como arroa da Vinci il genio guión bajo gdl. Y para escuchar, tenemos el más reciente álbum de Taylor Swift, Mignice. Aquí podemos escuchar éxitos como Antihero y Lavender Haze. Tenemos también el podcast de Zona Travel, estamos en todas las plataformas de streaming, así, igual, con el mismo nombre, Zona Travel, para que vayan y nos escuchen. Así es, para ver, tenemos un súper recomendado, la película Super Mario Bros. es el regreso de Mario y Luigi, sus aventuras a la pantalla grande. Y es que esta película me encantó. Buenísima, buenísima. Porque además salen los personajes, visitan las diferentes tierras, que es la tierra de los gorilas, la tierra de los honguitos, la tierra... Y es que supieron conectar muy bien cada uno de los juegos, para incorporarlos a una sola historia, en la que nos cuentan todo el desenlace, a través de estos diferentes mundos que ya conocemos de los videojuegos, pero todo está interconectado. Te platican muchísimas curiosidades y razones por las que desconocíamos varias cositas del juego Super Mario. Continuamos en Viajero Metropolitano brevemente. Aprochense los cinturones, travelers. Vamos con turbulencias comerciales y ya regresamos. Ya volvemos. 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41, para que participen, sigan participando, todavía tienen tiempo, y se lleven increíbles premios. La pregunta del día es, ¿qué lugar de México van a visitar este 2023? Decrétenlo con nosotros, y pueden ganar pases para la exposición inmersiva de Da Vinci en Plaza Patria, una botella térmica ideal para los viajes que nos trae nuestro pasajero VIP Roger, también accesos para Talentland, e invitación para el preestreno de la película Los Campeones, en Forum Traquepaque, 11 de abril, 8 de la noche. Pero JP, tenemos varios mensajitos, porque hoy hemos estado muy conectados, con todos los demás pasajeros, platícanos un poquito de quiénes nos han escrito. Sí, mira, nos dice Rita Aspeite, a este 2023 voy a tour por Puebla, quiero ganar hoy el termo, o lo que sea. Muchas gracias. Y nos dicen también, hola, me gustaría participar por los boletos, este 2023 voy a vacacionar en Manzanillo, por favor, mándanos tu nombre, y que nos digas para qué boletos estás participando, y nos dicen también, hola a Playa Tenacatita. Igual, mándanos tu nombre, y para qué premio estás participando, síganos escribiendo al 331880-7641, para que puedan participar por alguno de nuestros premios. Estábamos ahorita en la sección de para ver, estábamos recomendando y platicando un poquito de la película Super Mario Bros., que ya tuvimos la posibilidad de verla, que está fascinante con todos los personajes, es una película donde, pues la verdad, la animación está increíble, la musicalización también está padrísima, la historia está muy entretenida, que te tiene pendiente hasta el último momento, pero también JP nos iba a recomendar otra película. Sí, hace poquito, bueno, en estos últimos días, hay una película que se estrenó en Apple TV+, que se llama Tetris, y es la historia de este famosísimo videojuego. Está buenísimo. pues, uno nunca se imaginaría todo lo que tienen que hacer, para poder vender estos videojuegos, y es que este videojuego fue creado en la Unión Soviética. Por un ruso. Y todo lo que se generaba en la Unión Soviética, era propiedad del gobierno. Entonces, O sea, él nunca tuvo ningún beneficio, ninguna ganancia económica, nada. Tienen que ver cómo comprar la patente, y con quién hacerlo, y por medio de la patente. Y tratar con un gobierno muy estricto. De verdad, está buenísima la historia. Y esto, ¿cómo se llama cuando es, cuando no eres correcto? O sea, cuando... Corrupto. Ajá, con un gobierno corrupto, muy estricto. O sea, es una tarea maratónica, para conseguir los derechos, y poder distribuirlo en Japón. Su revolución. En el mundo. Y entonces, la verdad es que está buenísima la historia. Apple TV Plus, y se llama Tetris. Buenísimo. Y para probar, ¿qué tenemos, mi querido Cesar? Pasta Inc. Este restaurante, está ubicado en Midtown, la verdad es que tuvimos la posibilidad, de ir, y la verdad está espectacular, es un ambiente cómodo y casual, y además, tiene una propuesta muy interesante, porque cada quien puede elegir, el estilo de pasta, la salsa, y los toppings, a su gusto. Entonces, está padrísima, porque no tienes que conformarte, con la carta que tienes, sino tú mismo puedes crear, la pasta que quieres, y pues puedes inventar, una infinidad de combinaciones, para deleitarte, disfrutar de Pasta Inc. Ahora, para sentir, vámonos al Talent Land, el 10 al 14 de abril, en la Expo GDL, una semana llena de innovación, y tecnología, con charlas, conferencias, campings, actividades para niños, concursos, y más, van a estar grandes personalidades, como Marta de Bale, va a estar Super Holly, van a estar grandes personalidades, de la industria, también del entretenimiento, del turismo, de la gastronomía, el año pasado, estuvo invitado, Luisito Comunica, entonces vienen grandes figuras, de México, y el mundo, va a estar también, mi querido César Ferreira, dando una conferencia, el próximo jueves, a la 1.30, casual, en una nueva tierra, que se llama Travel Land, entonces van a ver, todo lo que tiene que ver, con viajes, y tecnología, en esta nueva edición, de esta Expo, del 10 al 14 de abril, así es que, los esperamos el jueves, a la 1.30, y un saludote, grandísimo, a uno de los grandes organizadores, de Talent Land, nuestro amigo, Iván Milán, que nos está escuchando, que es el director, de esta, gran feria de innovación, y tecnología, así es, ahora, otro recomendado, para sentir, para sentirnos, en una de las playas, más espectaculares, uno de los lugares, más, variados, para vacacionar, en México, el tour, a Puerto Vallarta, de nuestro amigo, Rogers Adventure, Platícanos un poquito, de esta experiencia, que estás armando, en Puerto Vallarta, pues mira, vamos a tener, mucha actividad, vaya, vamos a conocer, la vida, de día, y la nocturna, de Puerto Vallarta, su zona romántica, vamos a tener, también, paseo, en lancha, a diferentes playas, hay recorridos, vamos a Colomitos, el caballo, Madagascar, las ánimas, y nos quedamos, un rato, en Colomitos, que es una de las playas, más bonitas, más pequeñas, también de Jalisco, por su arena, y su agua, tan cristalina, y pues va a haber, mucho show, de, mucho entretenimiento, vaya, animación, y pues, que rico la playita, para disfrutar, también de la vida nocturna, para disfrutar, de la playa, para convivir, con familia, amigos, está espectacular, Puerto Vallarta, que es uno de mis destinos, favoritos, me encanta el malecón, que está lleno de puras esculturas, y puro arte, te transporta como un mundo mágico, ese caballito de mar, la escultura, me encanta, cada vez que voy, me fotografío, ahí, tienen un montón de gastronomía, tienen un montón de opciones, para disfrutar, una experiencia fascinante, en Puerto Vallarta, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, mi querido Roger? En redes sociales, en Facebook, me pueden encontrar, como Roger's Adventure Travels, o el tapatío Roger, eso, en Facebook, en WhatsApp, 332168, 5591, ok, son las redes, que manejo actualmente, ¿tienes alguna, algún domicilio? Sí, claro, estamos ubicados en Tonalá, en Tonalá Centro, es la calle Angulo, número 12, ahí es donde estamos ubicados. Bueno, yo quiero, que para allá, casi ya estamos próximos a aterrizar, quiero que, las personas que, quizás tienen miedo, o sienten que, que viajar es, es perder dinero, o, que, quizás dicen, no, es que eso no es un gasto tan necesario, pero, yo estoy consciente, de que México, es uno de los destinados, con mayor biodiversidad, con mayor variedad, de paisajes, de gastronomía, de cultura, de folclor, de historia, y que, deberíamos conocer, esto, nuestro país, deberíamos visitar, cada rincón de México, una invitación, mi querido Roger, para que las personas, se animen, los que, los pasajeros, que nos están escuchando, a viajar, y a descubrir, este país tan lindo, que es México. Pues mira, es eso, simplemente, que se, que se animen a hacerlo, la verdad, que una vez comenzando, vives la experiencia, y ya no puedes, puedes parar, es el dinero mejor invertido, no es un, un gasto, como lo mencionaste, que algunos lo ven como innecesario, en realidad, es un dinero bien invertido, conoces gente nueva, culturas nuevas, lugares nuevos, muchísima biodiversidad, entonces, es lo mejor que puedes hacer, aprovechar tu tiempo, invertirle, en, en viajar y conocer, el problema es empezar, ya empezando, ya no quieres parar, ya te vuelves adicto a los viajes, ya te falta tiempo, para viajar y conocer, así es, ya te haces emprendedor, como nuestro querido Roger, sí, ya, le hacen falta días al mes, para salir y conocer, y tan lindo, que es nuestro querido México, claro, sí, y tanta, tanta diversidad, que tenemos, de ecosistemas, y de paisajes, y de, de todo en absoluto, miren, nos dice, María Fernanda Águila, que es quien se va a ir a vacacionar, a Manzanillo, que participa, para los boletos, de la exposición de Da Vinci, muchas gracias, y Enrique González, nos dice, que se va a ir a la playa, de Tenacatita, que participa, por los boletos, de la película, de los campeones, entonces, sigan mandando, sus mensajitos, ya estamos próximos, a aterrizar, a los ganadores, los vamos a contactar, por WhatsApp, para que estén atentos, todas las personas, que participaron, y vamos, no se pierdan, todos nuestros vuelos, son a través, 91.5 FM, todos los sábados, a las 3 de la tarde, para que nos acompañen, sean nuestros fieles compañeros, para descubrir, lo más fascinante, del planeta, muchas gracias Roger, por ser nuestro pasajero VIP, por acompañarnos, en el programa de hoy, muchas gracias a ustedes, por la invitación, un gusto estar aquí, vamos a, ya estamos, aterrizando, acercándonos, a la pista de aterrizaje, vámonos, a abrochar los cinturones, y a prepararnos, a guardar la silla, a guardar la mesita, a abrir, la ventanilla del avión, porque, ya llegamos, a nuestro final, nos vemos, en la próxima semana, con más, de Zona Travel, muchas gracias, gracias, gracias queridos travelers, por habernos escuchado, seguimos aquí, todo, como todos los sábados, a las 3 de la tarde, y nos pueden escuchar, revivir estos programas, por el podcast de Zona Travel, buen viento, y buena mar, chao, chao.